¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guardé! ¡Megis! 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 ¡Por la tira de caminar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Megis! Al stand de 3 Fighters, Junior Medina versus... ...Latín... ...Mandraque... ...Junior Medina versus... ...Mandraque e e e Latín... ¡No hay que no abullo a la gente del trifaya! ¿Qué pasó? Junior Medina... ...Vesús Latín... ...Mandraque... 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 Y... ...Marea... ...Mare de allá, para todos los seguidores de la clic. Una buena noticia y alláujące para conectarnos las pantallas con el fan también. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mi grande! Playa Gua para el lado Playa Gua para el lado Al adelante Miranda Ay no funciona, está funcionando Está para cada récord Ya lo pese No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alejandro, viga hasta al escenario por favor Comenzamos, porque nos amamos con los golpes. Mi nombre es un gran saludo. Mi nombre es un saludo mejor, amamos. Vamo, vamo, vamo. Laatas vamos con el 3-5 de aquí por favor esposen el 3-5 con una pantalla. Un gran sorpresa para el grande. El 3-5 de la Tigre soltando el--"Increíble yo no lo compré". A la tarde de hoy, Red Bull, una grande sorpresa, recuerden que con la compra de una lata de Red Bull van a pasar el torneo de Gran Turismo, el torneo de Gran Turismo es por tiempo, usted va a correr en contra de un Ghost, el Ghost es el mejor tiempo que ha parado y el que mejora el tiempo va a quedar con el Ghost, Gran Turismo. Le voy a decir la gran sorpresa, Jacinto Peinado, haciendo firma de autógrafos, el piloto campeón, en lo mismo pasado escudería Red Bull, haciendo firma de autógrafos. Gracias a Red Bull. Muy buenas artes de República Dominicana, los hablantes del fighting de este país. Tenemos a Street Fighter 4, por Street Fighter 4, la versión al que pase por nuestro estado, para que disfruten y toda la emoción que se pongan mujeres en la República Dominicana, son de secretariedades de un evento pobre, Street Fighter. Oye, ciego, te doy el vaso, cuñero, ahora. Vamos a estallar ahí, vamos a ver, vamos arriba. Árbitro, un campeonato, ¿quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Cómo se llama? ¿Yardán los güeyes? ¿Cuál es el tiempo que yo paso? Adelante, pirata, vámonos bien. Este lo tenemos, es de nosotros. ¿En la pista sujo, ¿a qué tiempo? Nos lo llevamos para San Pedro. 51, 8, 49. Vamos a ver quién va a ganar el Bull. Le gana a papá, ¿eh? A papá. Gracias a Red Bull, oye. ¡Vamos, Diego! ¡Otra vez, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a Red Bull. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!